Radio.tv, Whatsapp, 264-33-5725. Radio.tv, Whatsapp, 264-33-5725. Radio.tv, Whatsapp, 264-33-5725. Radio.tv, Whatsapp, 264-33-5725. Donde vayan, me salen a buscar. Tremendo lo que estamos escuchando, ¿eh? A esta hora un vals, San Rafael me vive. Y así, La Melga suena, obviamente, en Dial Radio TV a esta hora. Y de esta manera le tenemos que dar la bienvenida al profe, al profe Leandro Mur, guitarrista de La Melga. A veces uno, a veces dos, dicen la guitarra. Ahí lo justo lo pinchábamos en la imagen, en Dialradio.tv, sonando el video en vivo, y le damos la bienvenida. Trae buenas noticias el profe Leo Mur. ¿Cómo andás, Leo? Bienvenido a Dial Radio TV. Te saluda Juan Manuel Martínez. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Realmente muy bien. Escuchando un poquito parte de nuestro folclore también. Esto es bien de San Rafael. San Rafael me vive y hoy realmente con esta postal, ¿no? Miramos por la ventana y realmente el frío se presta para tomarse y choparse unos mates sin compartirlo, pero escuchando a La Melga, ¿no? Totalmente. Y bueno, siempre cuidándonos y siempre levantando el estandarte de nuestro San Rafael Crío, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es la aposta, ¿no? Bueno, Leo, contanos un poquito porque este sábado 27 de junio falta muy poquito, ¿no? Hay novedades y realmente queremos darlo a conocer. ¿De qué se trata? Contanos. Bueno, este sábado vamos a salir a través de la TV Pública en el programa Unísono que, bueno, fuimos seleccionados a través de la INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, para participar de ese ciclo que están llevando adelante. Así que nosotros, bueno, felices, no solo por la selección, sino por representar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad y mostrar nuestra música a nivel nacional, que nos hace, la verdad, que muy felices. Qué bueno, qué bueno, profe. Realmente es una muy linda noticia. Vamos a estar todos atentos, bueno, en la televisión pública. Llegamos por aire, entonces, a todo el país. Eso es lo lindo también, ¿no? Qué bueno que se pueda concretar esto de alguna u otra forma la INAMU con esta institución tan valiosa, el Instituto Nacional de la Música, que por ahí es el canal directo para estos permisos también, ¿no? Afortunadamente podemos entonces pensar en que el interior también se va escuchando, se va conociendo, hablando estrictamente, no sé, con cuestiones turísticas. Fíjate que lo cultural va directamente de la mano, Leo, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad que el trabajo que vino haciendo la INAMU hace bastante tiempo ha federalizado de una manera la música que hoy, y justamente en este tiempo de pandemia, nos permite recorrer todo el país, y a través de la televisión pública, que es una pantalla que llega a todos los rincones de un montón de plataformas, y hace posible que artistas del interior, como la Melga, y como un montón de artistas más de nuestra región, puedan mostrar su música, ¿no? Bien, bien. Leo, bueno, repetinos, sábado 27 de junio, ¿en qué horario? Para que la gente ya lo ponga en agenda, ¿viste? Ahí en el papelito en la heladera y no se lo pierda. El sábado 27, a partir de las 20.30, comienza el programa, son cuatro provincias en este ciclo que van a representar a la Argentina, y, bueno, de Mendoza va la Melga, levantando, por supuesto, el estandarte San Rafaelino. Muy bien, muy bien, bien ahí, Leo, bien. Che, felicitaciones a los amigos de la Melga, para todos. Realmente están haciendo un trabajo fenomenal. Estábamos viendo la producción audiovisual que han hecho con este San Rafael Me Vive, realmente es maravilloso, ¿no? El estudio, meterse ahí, cómo ustedes están trabajando. Me parece que es algo que tenemos que reproducir todos también, ¿no? Compartir en las redes sociales, para darle una mano a ustedes, porque es así, ¿no? Porque es así, porque ustedes están laburando en esto. Contame un poquito, Leo, cómo viene laburando ahora en este gran problema, ¿no? El tema pandemia, ¿cómo viene trabajando la Melga? Bien, mirá, eso que ustedes van a ver el sábado, y que lo pueden ver también en nuestros canales, en nuestras redes, es parte de nuestro tercer disco de estudio, que lo estamos grabando en audiovisual. Bien. En vivo lo grabamos, y bueno, tuvimos las ganas de plasmar lo que la Melga muestra en vivo, y de esa manera, juntarlo con la imagen. Bien. Que, bueno, hoy, obviamente, es un fuerte que nosotros, si bien lo veníamos trabajando antes, hasta nuestros ensayos, lo dirigimos de forma virtual también. Hoy hemos tratado de actualizarnos bastante con este momento de pandemia que estamos viviendo, así que estamos reorganizándonos, seguimos trabajando mucho, hemos armado un montón de cosas en este momento, y hace muy poquitito, por supuesto, con el protocolo autorizado a volver a los ensayos acá en nuestro departamento, hemos empezado a ensayar una parte de la banda, y bueno, estamos en la producción de lo que van a ser las próximas canciones de este disco, tratando de armar conciertos, compartiendo con artistas de otras provincias, y de nivel nacional, por supuesto. Qué bueno, qué bueno, Leo, felicitaciones, de verdad, nos enorgullece, y abrazamos este proyecto, tanto como el de los artistas locales también, de diferentes géneros, estamos hablando de nuestras raíces también, y creo que es lo más importante, ¿no? Que siga la reproducción, la sangre joven dentro, por supuesto, porque ustedes son re jóvenes ahí, hay un par de canas dando vueltas, pero... Pero bueno, nada. En los últimos concertos ya un locutor dijo... No, a ver... Ya le vamos a sacar el título del fútbol de joven. Claro. Los mandaron al muere, Leo. No, pero realmente me encanta el proyecto, está buenísimo. La Melga hace un gran laburo, los he escuchado en escenarios también, los he escuchado en alguna oportunidad también hace unos años ya, bastantes años, ahí en la Villa 25, sobre todo para una gran convocatoria de gente. Realmente me gusta mucho, y no es porque estemos charlando con vos ahora, pero está bárbaro. Y bueno, felicitarlos, acompañarlos en esta movida para el próximo sábado 27, en el programa Unísono, vamos a colgarlo en nuestras redes y demás. Así que, felicitaciones por estar también justamente en la cocina, ahora cuando todo es un gran problema, ustedes en la cocina con este proyecto que realmente está bárbaro. Así que, felicitaciones y nuevamente gracias por el contacto, Leo. Bueno, Juan, te agradezco inmensamente, y la verdad que déjame decir que para nosotros los medios de difusión, como ustedes, por ejemplo, son de una ayuda inmensa, porque creo que es el engranaje para que podamos difundir nuestra música, para mostrar lo que hacemos, y sin el apoyo de la de ustedes, creo que sería muy difícil. Así que, el agradecimiento, sabés que estoy prendido todos los días ahí al diálogo de la Real Radio TV. Buenísimo, Leo. Un abrazo grande. Dale, igualmente para vos y para toda la banda. Che, cuídate, que estés bien. Muchas gracias. Bueno. Y feliz día para todos los cantores. Es cierto, sabés que sí. En el Día del Cantor, para todos los cantores de todos los rubros y de todas las ramas musicales. Seguro, seguro. Nosotros te saludábamos más temprano a través del teléfono, ¿no? Pero hacemos extensivo también el saludo. Hoy es el Día del Cantor Nacional y por eso también para vos. Que, bueno, quizás estás con la viola, pero también haces tu canto desde las cuerdas, ¿no? Te mandamos un abrazo. Un abrazo a los chicos de la banda también, che. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Y los esperamos a todos el sábado. Y, bueno, quien quiera conocer un poco más de La Melga, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos. Perfecto. La Melga, ahí presente, el sábado 27 de junio a las 20.30 en la TV Pública, en el programa Unísono, de la mano del Instituto Nacional de la Música. Un gran laburo están haciendo los muchachos. Le mandamos un abrazo a todos. Che, gracias, Leo. Hasta luego. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Nos quedamos entonces con un poquito de esto, ¿no? Este regalo. Así, San Rafael me vive. Y nosotros también lo vivimos, lo disfrutamos. Y, por supuesto, con grandes artistas y que van a estar sobre todo en la TV Pública, en la pantalla de todo el país, sonando con su música, llevando el arte, llevando también lo que tiene que ver justamente con la creación, sobre todo en momentos tan difíciles donde la música cumple un rol realmente fundamental. El profe Leo Moore, guitarrista de La Melga, pasó por Día al Radio TV, por Mediodía al Palo. Y cerramos con algo de La Melga de esta manera. En el pecho del Ande, esperan a esas aguas, ansiosas por girar. San Rafael Antiguo, tú corres por mis venas, en el zumo de sangre que me dio tu heredar. Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran, que vaya donde vaya, me salen a buscar. Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran.